Jorge Pereira, la saludan en el diario 35. Buen día María, Jorge, ¿cómo están ustedes? Bien, hoy mejor, sin tanto frío. El frío, la verdad que la ventaja es que este frío lo vamos a sentir un poco menos en virtud de la nueva normativa que estábamos esperando con muchas ansias y que San Juan, por una cuestión de justeza, sea considerada zona fría y que se logró ayer, precisamente como usted decía, que ya se oficializara y a partir de julio la tarifa se modificara en los precios fundamentalmente y los subsidios que van a empezar a coger ahora a partir de este mes. Entonces, muy contenta por este gran logro que se pudo realizar debido a que, bueno, el diputado Allende desde el año pasado, particularmente desde principios de la pandemia, tomó en sus manos el tema de las tarifas, el tema del gas y con el tema de la energía eléctrica y fue acompañado en la iniciativa por otros diputados a nivel nacional y que consideran zonas frías, algunas zonas de Cuyo, bueno, de Buenos Aires y de otros sectores. Exacto. Laura, ¿hay que hacer algún trámite? ¿Ustedes tienen conocimiento si los sanjuaninos tienen que adherirse a algún trámite, realizar algún paso previo para formar parte de estas tarifas diferenciales? Por el momento no, porque estarían en consonancia con el tema de las tarifas sociales. O sea, hay dos, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, ¿no? Hay dos formas y distintas porcentajes que se van a recibir de beneficios. Por ejemplo, para la gente de los sectores más vulnerables, los que tienen tarifa social, el descuento va a ser de alrededor del 50% y para aquellos que no están dentro de este sector, del 30%, que también es un hecho significativo. O sea, que no solamente abarca esta ley de zonas frías a aquellos sectores más vulnerables, sino a la población en general, que también se ve afectada a los distintos sectores por el aumento de tarifas, el aumento de precios y que va a permitir un alivio también en los bolsillos de las personas que tienen un poquito más. Sin duda, Laura, esa rebaja que van a tener justamente con el tema del precio, sin duda es una ayuda económica para el bolsillo de todos. Sí, 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 sí. Por eso decía, nosotros hemos sacado los valores de la canasta básica alimentaria del mes de junio, en donde, bueno, nuevamente aumentó el 3,8%, un poquito menos si lo comparamos con el mes de mayo, pero sigue siendo mucho el incremento mensual con relación al tema de alimentos y también con el tema de las boletas de servicio. Entonces, por eso es tan importante esta nueva ley que va a permitir aliviar el bolsillo de todos los sectores trabajadores, ¿no? Esto comienza a regir este mismo mes, a partir de julio, ¿verdad? A partir de julio. Todas las boletas, o sea, todos los consumos, a partir de julio, es uno de los meses más complicados que tenemos con relación al tema del frío. Bueno, va a tener un beneficio, como decían, entre un 50% y un 30% menos que va a venir sofrejado a las boletas directamente. Perfecto. Laura, recién mencionaba que ya estaban realizando, ya tenían los números de lo que es la canasta del mes de junio, y uno de los temas importantes es también justamente los servicios, ¿no? Lo que es red de agua, red de luz, gas. Sí. A ver, nosotros la canasta, sacamos siempre con más exactitud, podríamos decir, lo que es la canasta básica alimentaria. Bien. Y utilizamos la misma metodología del INDEC para determinar lo que es la canasta básica total, que es a través del coeficiente. A ver, hace unos meses atrás lo hicimos directamente con las boletas, que es un poco más complejo, pero a la vez para nosotros significa más exactitud, ¿no? Y nos dio entre el 15.000 y 20.000 pesos por encima de lo que da el coeficiente. Y bueno, se debe a esto, ¿no? Que las boletas de servicios son muy elevadas en la provincia y, bueno, y reflejan una realidad diferente. Por ejemplo, la canasta básica total con porcentaje en este mes nos dio por encima de los 68, 68.500 pesos para una familia tipo. Utilizando este sistema de colocar el verdadero valor de las boletas, y bueno, estaríamos hablando de algo de más de 80.000 pesos para una familia de cuatro, cubrir las necesidades básicas totales y utilizando el servicio público, el transporte público y la escuela pública. Se muestra salvedad porque cuando se tiene un vehículo o cuando los chicos, estos dos chicos que dice, o sea, lo que determina la familia tipo, van a escuelas privadas, bueno, los montos son mucho más elevados. Claro. Laura, ¿tiene más o menos conocimiento, idea de cuántas son las familias que van a recibir este beneficio en la provincia de San Juan? Es que en realidad toda la población es la que recibe el beneficio de acuerdo a lo que nosotros interpretamos de lo que dice la ley. Uno es en un mayor porcentaje y otro es en un porcentaje un poco más, o sea, uno es un poco menos y uno es un poco más. Bien, perfecto. Porque se hablaba también de que, por ejemplo, aquellas personas que cobraban más de cuatro sueldos... Del salario mínimo vital y móvil. Vital y móvil no entrarían en este grupo. Claro, por eso. Es el porcentaje. Nosotros hemos interpretado eso, que las personas que tienen o están dentro de ese sector más vulnerable, que son los que tienen tarifa social, van a tener una disminución del 50, mientras el resto del 30%, porque en realidad esta ley lo que contempla no es la vulnerabilidad de acuerdo a los ingresos, sino la vulnerabilidad de acuerdo al clima. Claro, exacto. Bien. Entonces, sí tendría beneficio toda la población. Bien. Laura, una cosita más. Ustedes desde AMAS de casa también trabajan con merenderos y con diferentes comedores para las familias vulnerables en la provincia de San Juan, y no podemos dejar de lado que llega una fecha muy particular. Tal vez estamos muy adelantados, es en el mes de agosto, pero es el día del niño. ¿Ya están pensando ustedes cómo trabajar esta fecha con los chicos, teniendo en cuenta que todavía estamos en pandemia? Nosotros en los comedores que sostenemos, además de buscar la posibilidad de que tengan una buena nutrición y que nos cuesta bastante, como ya hemos conversado en otros momentos, porque bueno, esto del aumento de precios nos toca muy, muy fuertemente. A la vez en estos comedores buscamos también ofrecerles una ayuda integral a través de roperos y el tema de la educación es algo central y en muchos de los comedores ya se está dando hace un tiempo largo el tema del apoyo escolar, cuidando todos los protocolos y lo que se tiene que cuidar, pero a la vez garantizando también que los niños que hoy están siendo muy afectados por el problema de que no tienen la presencialidad en la escuela, bueno, todas las dificultades que ha traído la pandemia de la mano, bueno, tratar de que los niños no sean tan afectados, así que buscamos darles una contención integral. A los niños y a las familias. Usted, Laura, habló justamente de protocolos, seguramente deben estar organizando, como dijo Malita, algunos festejos para el Día del Niño. ¿Cómo se va a trabajar en este tema? Estamos trabajando ya mucho, de hecho ustedes conocen que tenemos unidades productivas, uno de nuestros fuertes en las unidades productivas es la elaboración de juguetes y bueno, estamos haciendo desde las unidades productivas juguetes no solamente para los comedores y merenderos, sino también para la venta. Las compañeras se preparan mucho para estas fechas para poder garantizar un ingreso, ¿no? Hacen juguetes de muy buena calidad y a la vez el precio es mucho más accesible que comprarlos en una tienda, en un intermercado, en una tienda que... Exacto. Perfecto. Y estamos teniendo mucho que los negocios cambian. Que bueno, eso es buenísimo. Hay que seguir. Bueno, después vamos a estar hablando entonces, Laura, específicamente de las unidades productivas para ver cómo podemos también los sanjuaninos acercarnos un poco más y ayudarnos entre nosotros, la economía diaria de cada una de las familias, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, si quieren acordamos en una próxima... en un próximo Zoom y incluso les puedo mostrar parte de la producción para que ustedes puedan ver lo que las compañeras hacen y bueno, hay que comparar también a veces el tema de los precios para que puedan difundir esta necesidad del compre local para garantizar más puestos de trabajo, pero a la vez también ayudar a la economía. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día, Laura. Bien.